La Procuraduría ha insistido, incluso la semana anterior insistió ante el vencimiento del plazo fijado por el Consejo de Estado para efectuar las designaciones de los comisionados en propiedad al gobierno y a su ministro para que designen en propiedad a los miembros comisionados de la CREC. Es clarísimo que en la sentencia proferida el pasado mes de mayo, el Consejo de Estado ordenó que dentro de los 30 días siguientes a la notificación del fallo se adelantaran todas las gestiones necesarias para integrar esa comisión. Seis expertos en asuntos energéticos, ya casi se les vence la provisionalidad a algunos y todavía ni la presidencia de la República ni el ministro de Minas han acatado esa orden, ese fallo judicial. Eso nos va a llevar, en primer lugar, a que estemos a puertas de un desacato a decisión judicial y a insistirle nuevamente al gobierno nacional para que realice el nombramiento de dichos expertos, ya que, insisto, de no hacerlos, van a incurrir en un desacato a la decisión judicial. La Procuraduría General de la Nación le inició una investigación disciplinaria al señor ministro de Minas y Energía, investigación que va en curso, está en etapa preprobatoria. Estamos esperando una prueba documental que se requirió para luego dar traslado a alegatos precalificatorios y cerrar la investigación. Ojalá que rápidamente el gobierno nombre a esos comisionados, porque ese es un elemento fundamental para poder trabajar con tranquilidad y certeza las grandes problemáticas que en este sector se están presentando.